Llegado al sitio donde nos hemos destinado a venir en este recorrido. La información general. Soaguanchaco, entrada general, 5 soles la entrada. Un mundo maravilloso para pequeños y grandes. Está abierto todos los días del año, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, para que puedan disfrutar de las diferentes especies animales que se encuentran en este zoológico. Vamos a la boletería. Vamos a comprar nuestro boleto. Los niños a partir de los 2 años pagan. Buenas tardes. Nos encontramos aquí comprando nuestro boleto. Tres boletos. Dos adultos y niños. Ya compramos nuestros boletos. Estamos aquí. Entramos para desinfectando nuestras manos. Protocolo de bioseguridad. Vive una gran experiencia en el zoo huanchaco. El estilo safari. Vemos, estamos en toda la entrada del zoológico. Observaremos las distintas especies animales que se encuentran en este zoológico. Pueden venir a visitarlos todos los días del año. Desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Tenemos las tortugas. Tenemos las tortugas. Bastante grandes. Miren las tortugas. Creo que es el primer animal que nos encontramos en la entrada del safari. O del zoológico. O del zoológico. Por aquí mamá. Por aquí vamos a empezar. Vamos a ganar la verdad. Y me vi ahí. Ah, Eitan se encuentra muy emocionado con los animales. Por aquí el zorro costeño. El zorro costeño. Vemos que está un poco descansando un poco. Este habita en desiertos arenosos con baja densidad de plantas. O playas adyacentes. Tierras agrícolas y bosques secos. Aquí podemos ver las palomas. Ya estamos en manada porque están comiendo. Tenemos. Un aguilucho común. Según la descripción que tenemos en su cueva. Vemos su hábitat. Bastante natural. Ahí observamos el águila mora. No se ve muy bien porque está en la parte oscura. En su descripción. Animal rapaz. Observamos. En el siguiente. Paso. El búho real. Tenemos a unos monos. Mono machín negro. Mono machín negro. Observemos. Tenemos su descripción. Mono machín negro. Los tenemos aquí también. Muy cerca. Si te está gustando este video. Suscríbete a mi canal. El chamo Eli. Y observarás toda la vida animal que se encuentra en este zoológico. Suscríbete. Dale like. Activa la campanita. Ahora tenemos el mono machín blanco. Este lo podemos encontrar. En Colombia. Venezuela. Brasil. Ecuador. Perú. Y Bolivia. El mono machín. Es un mono llamado Mono machín zapa. Tenemos sus características. Mono machín zapa. Continuamos con las diferentes especies de monos. Tenemos ahora el mono choro. Mono. El mono. Vemos que el zoológico está muy concurrido. ¿Viste cómo dice el mono? Una mustería. Se lo está rompiendo en la espalda. Oye, ese pedazo se lo comió. ¡Ay! ¿Qué es tu mono? ¿Cómo estás segura? Se ha caído un tapabocas. Y lo ha agarrado el mono. Y lo está destrozando. Tenemos la descripción del mono choro. Tenemos la gallineta. Esta. La distribución originaria es en África Central. Observamos un poco las gallinetas. En su hábitat. Este recorrido por el zoológico de Huanchaco, vida salvaje, lo hacemos en compañía de la familia, disfrutando de las diferentes especies animales que aquí se pueden encontrar. Aquí podemos encontrar la cabra enana. La cabra enana la tenemos por aquí. Aquí tenemos su descripción. Aquí tenemos su descripción. Un venado. Vemos que se mantienen bien cuidados los animales en este zoológico. Vida salvaje. Seguimos nuestro recorrido por aquí, por este zoológico. Y observamos las ovejas. Vemos que son de buen tamaño. Y enlanadas. Y en estos momentos se encuentran alimentándose. Tenemos otra por aquí. Y observamos aquí una llama. Seguimos con nuestro recorrido. Alpacas. Viste, parecen unos maniquíes. Parecen unos maniquíes. Estaban modelando para el video del chamo Eli. La vemos de más cerca la llama. Y observamos que aquí se encuentra un poni. Caballito pequeño. De los más pequeños. Observamos que se mantiene bien cuidado. Vemos sus alimentos. Y su hábitat. Que es abierto. Y el famoso pavo real. También lo podemos encontrar en este hábitat. En este zoológico. Una alpaca luciano. Miren la diferencia. La diferencia es muy blanco. Y vemos que es el zoológico. Tiene ambiente familiar. Pueden traer a sus niños. Pueden venir familiares, amigos. A compartir y disfrutar de las especies que aquí se encuentran. Y estos son gansos. Ganso africano. Ganso africano. Ganso africano. ¿Y qué hay ahí? Gansos africanos. Allá. También puede disfrutar de una rica comida aquí dentro del zoológico de Huanchaco. Y podemos observar los ricos menús que ahí se pueden encontrar. Postres. Sancho al palo. Safari. Vendemos desayunos. Prostel. Y pollos a la brasa. Tenemos buena atención. Buenas tardes. Tenemos buena atención. Tenemos rica comida. Y también podemos observar los diferentes ambientes. Las personas disfrutando de su rica comida. Y ambiente familiar en el zoológico. En el zoológico de Huanchaco. Continuamos viendo las diferentes especies de animales. En el zoológico de Huanchaco. Tenemos ahora el espacio de los cocodrilos. Llegamos a la parte de las aves. Loro harinoso. Flavia. Uno, dos. Su video. Tenemos el loro amazónico por aquí. Y pasamos al siguiente. Loro mejilla amarilla. Podemos observar aquí. Aquí los tenemos. Este es el corona amarilla. Están un poco. Traumados con la gente. No le quieren dar la cara. Y aquí observamos una especie. Bastante concurrida en nuestro país. La famosa guacamaya. Especie. Natural. Que se encuentra. En la selva amazónica de Venezuela. La guacamaya. Aquí tenemos. La descripción. Observamos sus características de hábitat. ¿Dónde lo podemos encontrar? Y lo tenemos. Allá. Está despertando un poco. Tenemos aquí un coatí. Coatí. Lo tenemos ahí. Observando el coatí. Tenemos las diferentes características. Seguimos con este recorrido educativo. Observamos aquí el guacamayo amarillo. Estamos compartiendo en familia. Compartiendo aquí en el zoológico de Huanchaco. Eitan, el terrible Eitan, diciendo los guacayayos. Y aquí, estamos aquí observando los carneros, familia conocida de las ovejas. Si te gusta mi video, dale like. Suscríbete a mi canal. Suscríbete a mi canal y podrás observar los diferentes tipos de videos en la vida de aquí de Trujillo, Perú. Hoy estamos visitando el zoológico de los animales. Una guava maraquera. Tenemos su descripción. Un faisán dorado rojo. Y otra clase de faisán dorado amarillo. Y ahora ya lo tenemos al final pegadito a la pared. No se deja observar muy bien. Y ahora estamos entrando, señores, a uno de los lugares que muchos le tienen pavor. Es el lugar de las serpientes, de las culebras. Y aquí vamos a observar los diferentes tipos de boas, culebras, serpientes, que pueden estar en nuestra selva amazónica. Vemos aquí, esta serpiente está cambiando de piel. Observamos su piel antigua. Y observamos cómo se encuentra en total tranquilidad. Esta es una boa constrictora. También encontramos peces, peceras, diferentes tipos de peces. Pequenos, un poco más grandes. Aquí tenemos otra especie de boas. Tenemos sus características de dragón barbudo. La pueden venir y observar de manera educativa en el zoológico de Huanchaco. Vida salvaje. Esta serpiente es un poco diferente a las demás que hemos visto. Este es más amarillo. Peces. Pitón boas. Tenemos su descripción pegadita al final. Vemos que esta es de gran tamaño. Malayo, pitón. Pesaculatus. Puede llegar a pesar 160 kilogramos. No dice cuántos metros puede llegar a venir. Se llama serpiente del maíz porque es de la pradera. Y mira, la pared. Sí, así. Por su parada, ¿no? Ay, mira, no, 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 no. Mira, aquí no vamos a subir a la de atrás. Y... Huevo. Huevo. Ahí también cabe el huevo de la serpiente. ¿Lo viste? Ahí ese. ¿Lo viste? Así. Y mira esa piedra. Tota. Ay, mira, toma un castillito, mamá. Está lindo. Seguimos con los reptiles. Pitón, regis. Sí. Así queda. Mira, papi. Dragones burpan. No. Mira, papi. Anda por el bosque. Buscando la parte de su cola. Aquí podemos observar una especie de tortuga llamada tortuga caimán. Ya tienen un hallazgo de este tipo de especie de tortuga. Es un poco extraña. Un poco diferente a las demás. Pero de manera educativa por aquí la tenemos. Ahora tocó, después de un recorrido bastante educativo, bastante largo, vamos a descansar un poco, a tomarnos un poco de gaseosa. En el restaurante Safari, en el restaurante de aquí, en el zoológico de Huanchaco. Nos despedimos este video desde aquí del restaurante Safari, en el zoológico de Huanchaco. Suscríbete a mi canal. Si te gustó este video, dale like y comparte con tus fans. Hasta un próximo video. Suscríbete al Chamo Eli.